El coordinador de la Escuela Eduardo Santos, sede del Colegio Camilo Torres, ha explicado para Enlace Noticias lo sucedido en su institución como consecuencia de un deslizamiento de tierra que afectó de forma considerable la estructura y muebles del plantel educativo. La situación presentada en la noche del 29 de septiembre del año en curso, en esta sede, ubicada en el barrio El Danubio, con motivo del aguacero de anoche, se presentó un deslizamiento o una luz de tierra proveniente de un parcaero contiguo que está ubicado más arriba de la escuela, dejando como resultados daños en los salones de preescolar y primero y la coordinación. Todos los elementos fueron arrastrados por la fuerza del agua y lodo. Se dañaron ventiladores, televisores, neveras. El docente reclama al propietario del parcaero ubicado a un costado de la escuela por los daños que produjo el deslizamiento de tierra originado en su predio. Hago un llamado al Comité Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres, como también a la Secretaría del Medio Ambiente, para que adelanten las gestiones necesarias para que el propietario del lote arregle los daños ocasionados y reponga el mobiliario que se destruyó, que construya un muro de potención con especificaciones técnicas que salvaguarde la vida de los niños, maestros y comunidad educativa. Finalmente, el directivo docente ha pedido a las autoridades de gestión de riesgo de desastre para que intervengan cuanto antes y tomen cartas en lo sucedido en esta escuela pública.